¡Gracias! 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 Jorge! ¡Gracias! XXX XXX ¡Gracias! 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 Es en algún covío donde pueda descansar, que yo muy agradecido lo sabré recompensar. Y lucharé por tu nombre, por tu gente, por tu mar, no hay mi palabra de hombre y me tienen que matar. Si aquí algún señor con renombre te quisiera esclavizar. Gracias. Gracias. Aprendimos a quererte gracias a tantos lazos que nos unen con tu gente. Y traigo desde allí mi letra de abrazo y la boca remeta con saludos de mi gente. Gracias a la peña de Charpa por su sincera mitad. Y a la peña de los maras que desde el puerto me escucharán. Y a la viña barrio de carnavaleros, de poetas y coperos que con sus letras van vidas. Y a la viña barrio de carnavaleros, de poetas y coperos que con sus letras van vidas. Y después de tantos años hoy volvemos a actuar en este mismo escenario donde se pudo escuchar a tantos de mis paisanos locos por tu carnaval. Que gracias a los aplausos que sufriste y no se quiera a que la gente que antaño vino por aquí a cantar. Allí se consiguió darle vida a un bonito carnaval. ¡A Teófila, 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 teófila. Como el cabezón, tanto hablar y poco hacer. Y no engañes a este pueblo, ni coales de su derecho, porque creo que ya está bien, aunque me parece a mí, que si lo haces como en Cádiz, ¿quién te va a votar a ti? Muchas playas ilumina, muchas tablas de muy sur, mucho ambiente en carnaval, muchos padres de familia sellando el faro, mucha ruina por toda la viña, mucha promesa y mucho de calor. Desde la sierra hasta el mar, cruzando por la campiña, yo me vine a esta ciudad, buscando nuevas conquistas, y no sé lo que será, si el aroma de la sal, me creo que me he enamorado, yo me vine a secuestrar, me quedé secuestrado, me he dejado secuestrado. Al jurado en general, que ya estarán, me imagino, altitos del langostino, yo le ofrezco sin maldad, a cada uno un jamón, de esos que ustedes conocen, del valle de los pedroches, sin ninguna pretensión, un pan hecho en el barcar, Para mojar el aceite que les quisiera enviar, para regarlo de aire, este requisito marcar, sin duda les mandaré, un buen morir en montilla de los cabales, nos entregaremos en su canastilla, cuando pasemos a seguir finales. Desde la sierra hasta el mar, cruzando por la campiña, yo me vine a esta ciudad, buscando nuevas conquistas, y no sé lo que será, si el aroma de la sal, me creo que me he enamorado, yo me vine a secuestrar, me quedé secuestrado, me he dejado secuestrado. Gracias. 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 A pesar del valor, tengo miedo y aunque es un poco sano, sin tu nombre fuerte no quiero recordar cómo traigo esto, pero fue mi destino, el que marcó mi vida, el que me tiene preso, el que me da la muerte, no sé si fue el dolor que hice en tu nombre cuando ve que es su verdad, entra en la duda y aquel que lo cuestionó, vosotras ando sin piedad a su dignidad, no sé si fue que la cabeza me voló y la conciencia me tuvo que abandonar, me vi en la sierra huyendo como un ladrón, siendo inocente y me tuve que nájar, me di el niño, pero tú qué haces a mí, si tan solo tienes edad para volar, y aún no hay pena que te hagan infeliz. Y ahora en la noche junto a una candela, se ve mi sombra en la serranía, como alma en pena, como alma en pena, que ahora en la noche junto a una candela, se ve mi sombra en la serranía, como alma en pena, como alma en pena. Y ahora en la vida, señores, nada tiene un rumbo finido, porque volván con amores y mañana en el olvido. Si ahí están esos astilleros y los que antenan obreros, hoy tienen que pelear, bandidos injustamente, luceando con su existencia. Son padres de alma valiente, y su delito es trabajar. Yo creo que España va de ayer, para el gobierno de Franca, a mí me parece que Andaluz y algo es de esa España sin lugar. Ya está bien de que Andaluz y algo es de esa España sin lugar. Ya está bien de que Andaluz y algo es de esa España sin lugar. Andaluz y algo es de esa España sin lugar. Andaluz y algo es de esa España sin lugar. Y ahora en la sombra, cuando se posa en la sierra, te traigo el embrujo de mi tierra califán, para mí era un lujo podértelas entregar. Hoy me siento emisario en tu carnavales y traigo cortos mandos y cantares, para el que quiera, para el que quiera visitar a mi ciudad. Y ahora en la sombra, porque le llegó su hora, se marchó por rumbo hacia el cielo. El borrico trota alegre, porque al de ti está a su lado, y llegó con su paloma, que no se ha equivocado. Se le acerca Federico y se abraza de alegría. Quinto canta el himno de su amada Andalucía. Ya no escribirá un pluma, ni tu voz resonará. Pero estás en tu bahía, en el viento y en el monte, en la luz de Andalucía, en mi pensamiento, y en el sol del horizonte. Ya llega el alba, ya llega el alba, ya llega el alba, y entre la pluma en mi boca, valga. Ya llega el alba, ya llega el alba, ya llega el alba, y entre la pluma en mi boca, valga. Soy así, igual que una estrella rampe, hoy cabalgo por tus sueños, y mañana en otra parte. Nunca sabré si es que volveré a verte, pero sí que te aseguro que te llevaré en mi mente. Ay, sabré Dios, si los civiles no me encuentran, o si la muerte no me espera, escondí atrás de una puerta. Vámonos. 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 A ver. Vámonos. 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 En la mamá, no tristeza la miraba, por cada año mi vida se escapa. Vámonos. 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 ¡Vámonos. Silencio. El alba, se queda en silencio, esperando que de nuevo te cante por un herida. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!